El Consejo de Piñor acogía este pasado fin de semana el quinto Enduro de Piñor Copa Diputación, organizado por el Motoclub Averosa y la Liga Galega da Moto de Campo. El Consejo ponía a disposición de la prueba todos los medios disponibles. Cambiamos con diferencia de otros años, de que este año tuvimos un mini Enduro, que fue ayer, por el sábado, fue una carrera muy bonita por todos los niños que corrían aquí, fue una novedad que hubo aquí en Piñor. Nos llevamos ya seis años apoyando aquí el Enduro en Piñor, la verdad que ahora está se consolidando, yo creo que seguiremos en 2023 con más fuerza y espero con más participación. La competición estaba enmarcada en las pruebas de la Liga Galega de Moto de Campo y constaba de tres modalidades diferentes dentro de la categoría de Hard Enduro. En la jornada del sábado hubo una modalidad para los más pequeños, una modalidad, la infantil, que cada vez está ganando más participantes. En esta ocasión eran casi un medio centenar de pilotos los que se acercaban al Consejo Ourensano y disfrutaban de un recorrido adaptado para ellos. En definitiva, un mini Enduro con la cantera de esta especialidad del motor. Como contrapunto, el mismo sábado se disputaba el Enduro Clásico, que al igual que la modalidad del Mini Enduro, se desarrollaba en el Monte de Cestos, en Cotelas. Buena participación y disfrute de sendas húmedas de la zona. Las clásicas y los más veteranos empiezan a ser habituales en estas pruebas, algunos más noveles y otros más experimentados. Es una carrera para pilotos pro y pilotos menos pro. Y bueno, yo estoy en los menos pro y disfrutando, que es de lo que se trata al final, que no es de otra cosa. El campeonato está montado, y hay que decirle a los organizadores que hay que aplaudirlos a tope y merecen un 10 o un más. Porque la verdad que Quintas, además, los colaboradores, la gente que está ayudando, merecen un 10. Voy primero porque salióme todo bastante bien, ya que ahora quizás no estoy en los mejores momentos, pero esperemos seguir así. Si no, los que ven detrás también merecen ganar alguna carrera, esperemos que si no gano yo, que ganen los que ven detrás, es que también me merecen. El domingo, con una jornada de 5 horas por delante, era el turno de la especial Dagan Off-Road, una especial que se disputaba al lado del parque de autocarabanas de Cotelas y también de la especial Diputación de Urense. Los pilotos pasaron 5 veces por la especial 1 y 4 por la especial 2. Aquí, los primeros espadas del Enduro regional y nacional, en las categorías Elite y Open, acometían las dos complicadas y difíciles especiales que la organización les había preparado en este fin de semana en Durero, en Piñón. En lo deportivo mandaba el asturiano Julio Pando, piloto oficial beta, seguido por el gallego Abel Carvallés. César Sánchez cerraba el podio. ¡Gracias! 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 Antes del inicio de carrera, charlábamos con Abel Carvallés, que venía de hacer un podio en Asturias, de cómo afrontaría la exigente prueba de Piñón. Es una carrera bastante dura, con dos grandes como Josep García y Cristóbal Guerrero. E nada, súper contento por los resultados. A Italia no podemos ir por falta de presupuesto, ya que tengo un costo bastante elevado. En la línea de Portugal, bastante bien. En la línea súper bien. Estuve ahí loitando por el segundo puesto los dos días. Nada, en Portugal un poco peor, pero bueno. Espero una carrera muy guapa, como siempre, de la Liga, con dos especiales que son bastante a mi gusto. Nada, en canto de los rivales están todos como toros. No sé. Ir vamos por todas. Esperemos que salga un buen resultado. No campeonato de España empezamos bien. O primer día en Murcia ganamos, lo segundo fichamos segundo. En Asturias fichamos dos segundos también. De momento vamos líderes. Muy similares aos demais anos aquí. Sempre una carrera muy bonita. Nada, a luchar, que aquí también hay muchísimo nivel entre nos. Prueba a prueba, el mejor enduro del país se afianza cada día más. Prueba de ello son casi los 200 inscritos en esta prueba. Y es que, aparte de disfrutar del deporte, los participantes disfrutaban de unos parajes y zonas muy recomendables, además de la gastronomía del interior de Galicia. Ahora la caravana para unos meses y retoma la actividad después de la temporada estival. ¡Gracias!